Ya me la voy a entrar, las niñas se están quemando. Se están quemando todo, se da adentro. Yo acabo de ver unas niñas que están quemadas. Que están siendo trasladadas a bordo de las unidades. ¡Vamos! Quisiéramos iniciar de otra manera el noticiero. Pero no se puede. En este Día Internacional de la Mujer, quisiéramos iniciar felicitando a las féminas. Y de hecho lo hacemos, pero con tristeza en el corazón por lo que ha pasado. Vanessa, como mujer, te felicito en este día. Pero lamentamos mucho esta noticia en donde 20 adolescentes han perdido la vida y otras 40 más se encuentran gravemente heridas en los centros hospitalarios del país. Así, así en el marco del Día de la Mujer empezamos el noticiero. La desgracia inunda esta conmemoración que lamentablemente ha sido empañada. El papel de la mujer es complicado. Y cada 8 de marzo pues tenemos un reto más grande. Retos en los que lamentablemente no se avanza como esperaríamos. Pero a esto, en esta ocasión, tenemos que agregar la trágica muerte de 20 menores de edad. Es lamentable. Y como equipo, como telediario, estamos con las familias de estas jovencitas. Estamos en esta tragedia. Y por supuesto, le vamos a informar de lo más relevante que ha acontecido. Algunos detalles importantes para mencionar. Ya el director de este hogar, al que no podemos llamar seguro. Y a propósito, tenemos un hashtag que es hogarinseguro. Para que usted pueda comentarnos lo que piensa sobre esta tragedia. El hashtag hogarinseguro. Y le decía, el director de este hogar ha sido destituido. Le tenemos algunos otros detalles. Así que le invitamos a que colabore con nosotros. Nos deje saber lo que piensa. Y Vanessa, también tenemos invitados especiales en el estudio. Ya se los vamos a presentar en su momento, porque analizaremos a fondo. Ellos analizarán a fondo este tema como invitados especiales aquí en el estudio. Así comenzamos, telediario Emisión Estelar. Hogar Seguro Virgen de la Asunción, presa de las llamas. Veinte adolescentes murieron, otras presentan quemaduras severas. Viernes que vine a visitar a un niño, lo violaron. El niño que está diciendo, la señora está la par mía. Y le dijo, mami, me violaron por detrás. Un niño ese de 16 años, un marero. Porque hay mareros, porque trajeron, trajeron unos mareros de los 18 y salvatrucha. Eso es lo que hicieron al vecino ahí, porque mi hija me lo dijo. Padres aseguran que menores de edad sufrían malos tratos y nunca fueron escuchadas sus denuncias. Mientras tanto, Ministerio Público investiga causas que provocaron incendio. Además, gobierno declara tres días de duelo nacional por tragedia en Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Capturan a exdiputada Emileni Mazariegos por fraude millonario en comuna de Chicamán, Quiché. Nueva jornada de protestas. Salubristas bloquearon 14 carreteras del país. Autoridades ancestrales dejan atrás apoyo a artículo 203 sobre jurisdicción indígena. Barcelona logra lo imposible y se clasifica a cuartos de final en Liga de Campeones. Comenzamos esta emisión con la terrible noticia que acapara la atención de los guatemaltecos y del mundo, la muerte de 20 jovencitas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El fuego aparentemente comenzó luego que una de las menores de edad prendiera precisamente fuego a una colchoneta. A continuación, le presentamos la crónica de lo ocurrido. Una noche de inconformidad anunciaba la desgracia que ocurriría en el hogar que no fue tan seguro para los internos. Y recibimos mucho maltrato. Y nos diodos, nos diodos. Y lo que nos traen mal a nosotros es que nos cubrieron el cortón, nos dejaron ir. Eso es lo que nos cae mal. Y nos corrieron. Le dieron a las niñas del techo. Aventaron a las niñas, las golpearon. Otras polis culeras se metieron con navaja y golpearon a las niñas. Y no es justo que nos estén golpeando porque supuestamente es un hogar seguro donde nos tienen que cuidar y no nos tienen que tratar bien. Una bomba de tiempo terminó con la desesperación de varios que ya no querían permanecer en ese lugar. Con la injusta y la intuición que caracteriza a los padres fueron en busca de sus hijos. Pues fíjese que yo no sé nada porque yo la noche de ayer yo me enteré por los medios de comunicación y estoy preocupada porque mi hija aquí está y yo quiero saber cómo es el estado de ella. Porque yo se lo vi por los medios de comunicación nada más. Yo les pido que por lo menos nos informen el estado, que nos dejen verlos. Esta angustia aumentó cuando se supo de una supuesta violación que ocurrió hace apenas unos días. Si nuestros hijos, los que están metidos ahí, es de casa de hogar, no es casa de hogar, señor. Es hecho de una confiada que es la cárcel. Es un maltrato de niños. El viernes que vine a visitar a un niño, lo violaron. El niño está diciendo, la señora está en la par mía. Y le dijo, mami, me violaron por detrás. ¿Quién lo violó, señora? Un niño ese de 10 y 30 años, un marero. Porque hay mareros, porque trajeron, trajeron unos mareros de los 18 y esta patrucha. Eso es lo que hicieron al vecino ahí, porque mi hija me lo erijo. Ella se escapó, pero me la agarraron. Autoridades del lugar trataron de calmar los ánimos. Una vez solos, porque ahí están. Desde ayer estamos apoyándolos. Pero si ahorita... Esto pasó anoche y no se nos hallamó. Son menores de edad. Sí, nosotros sabemos que son menores. Y desde ayer estamos, pero la verdad es que no hay situaciones también. Porque supóngase que así como tenemos ellos, también tenemos otros jóvenes trabajando. Desde ayer está el control. Vino PGN, ya vinieron todos. Pero ahorita tenían el control de todos los que salieron. Porque los que se salieron anoche, que evadieron proceso, quieren asesinar y matar. Ya hay amenazas que quieren matar a los otros que no los apoyaron. No había explicación alguna que pudiera calmar a los padres de familia. Y de un momento a otro, la tragedia ocurrió. Que se había muerto mi sobrina, Madeline, Patricia Hernández Hernández. ¿Cuánto tiempo tenía ella de estar aquí? ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Ella de ustedes había contado que su vida había abusos? Sí, la maltrataban mucho. Que aquí le pegaban mucho a ellas. Es que eran dos sobrinas. ¿Y la otra? La otra sí está bien, pero la mayorcita fue la que los decía a los otros de que les pegaban mucho a ellos aquí, que no les daban buena comida y que siempre las maltrataban aquí. Ya se tiene, algunos volvieron a sacar porque allá adentro hay un incendio ahorita, están encendiendo allá adentro, se están incendiando allá adentro. Nos tienen que dejar entrar, por favor, déjenos entrar, por favor, porque hay un incendio. Algunos creen que las demandas que hicieron los menores sobre maltrato de monitores y la comida de mala calidad eran ciertas. Y por ello se ha recomendado el cierre de sus funciones. Hecho que no se hizo. Y al final solo provocó la muerte de estos pequeños. Y los más de 40 heridos. Nos enlazamos ahora con nuestra unidad móvil que se ubica en el Inasif. Vamos con Astrid Hernández. Adelante, cuéntanos, por favor, Astrid, a esta hora de la noche, cómo se encuentra la situación en torno a esto que ha ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción. Compañeros, es bastante triste lo que se vive acá en las afueras del Inasif. Ustedes pueden observar en este momento cómo Fundación Sobrevivientes y varias fundaciones del sector de mujeres se han hecho presentes para colocar una vela en memoria a esas niñas que perdieron la vida el día de hoy. También ellas acá tienen velas en color morado que representan también el honor de esas pequeñas que fallecieron en este incendio. Han venido varios guatemaltecos también a manifestarse, a mostrar el repudio con respecto a esa situación que aconteció el día de hoy y que lamentablemente deja 19 niñas fallecidas en el hogar y una más que fallece en el hospital. De esa cuenta también te cuento, Andri, que es un comunicado realizado por el gobierno de la República en donde se decretan tres días de duelo nacional. Y también en el mismo comunicado se destituye al director de este hogar. Pero pues las acciones tomadas por parte del Ejecutivo no han sido bien vistas por este grupo de mujeres ya que según ellas las acciones se pudieron haber efectuado el día de ayer cuando inició este amotinamiento y no pues hasta el día de hoy que ya tenemos estos duros números de jóvenes fallecidas. Pero te cuento también, Andri, que es triste estar acá en el Inasif porque no se conoce todavía el nombre de esas jóvenes que fallecieron. Nosotros estuvimos acá presentes esperando a los padres de familia. Ellos vienen a preguntar si son sus hijas las que se encuentran acá en la morgue. Es bastante difícil. Ellos están ahorita en entrevista con personeros del Inasif para dar rasgos y posteriormente llegar a verificar los cuerpos y determinar si son sus hijos o no. Escuchemos, Andri. Sí, sí, perdón. No, no, no te interrumpo más. Escuchemos, tú me ibas a, nos ibas a contar un testimonio, por favor. Sí, tengo un testimonio de una señora que no sabe si su hija está acá, está entre los que están en el hospital o dónde está porque nadie da respuesta. Escuchémosla, Andri. Ella se llamaba Delmi Anali Hernández y yo lo que pido es pedirle a Dios que mi hija esté en vida y para que ese hogar me la devuelva en vida porque se fue con vida y no quiero que regrese mi hija en caja porque me duele, porque me duele mi hija. Entonces, ¿usted no sabe si su hija está acá? No sé, no me han dado ni información de nada. Pregunto en los hospitales, me dicen que no saben que hay niñas que están, no pueden decir su nombre, están en X y yo no sé cómo están. ¿Cuántos años tiene su hija? 16 años. ¿16? ¿Desde hace cuánto está ahí en el hogar? Ella tiene ahorita 20 días de estar ahí en ese hogar. ¿Por qué razón llegó al hogar? Por desobediencia. ¿El juez la remitió ahí? Sí, hace 11 días hubo audiencia y no se fue conmigo, no que lo volvieron a regresar para allá y el 20 de abril hay audiencia. Definitivamente a ver si se va conmigo o se queda con otra persona, pero yo lo que pido a Dios es justicia, porque no es justo que los niños mueran quemados. Dios nos da la vida y Dios nos tiene que quitar injustamente, no. Señora, ¿qué pensó usted cuando vio las noticias y se entendió? Angustia. Angustia sentí yo, porque tengo mis otras hijas que me necesitan, pero ella también me necesita. ¿Solo ella está ahí de sus hijos? Sí, solo ella está ahí. ¿Cuánto fue la última vez que habló con ella? Pues conmigo hace 11 días que hablé con ella y ya no he hablado con ella. ¿Y qué le dijo ella? No me dijo, no me dijo mi hija cómo te están tratando ahí, me están tratando bien, mamá. Eso es lo único que me dijo. Sí, pues. Estoy con esa angustia porque no doy dónde está, no la encuentro. ¿Y así todavía no ha entrado a reconocer cuerpo? No. ¿Espera usted? ¿Confía en Dios que no está aquí? Sí, espero en Dios y confío en Dios que mi hija no esté aquí, porque no sé qué hacer con ella, yo tengo tanta tristeza. ¿Qué mensaje le daría usted a las autoridades por esta situación que sucedió ahí? Que tengan ellos un poco, un corazón por estas madres que están sufriendo estas angustias, injustamente quitar a los hijos, ¿no? Porque ahora el juez o la PGN estarán dando información, se esconden. Yo lo que exijo a PGN es que me entregue a mi hija, viva, no muerta, la quiero viva. Porque entonces sí, madre angustiada no da qué saber hacer. ¿Cuál su nombre es su hija? Escuchaste, Sandra, el testimonio de esta madre que no sabe el paradero de su hija. ¿Tienes alguna pregunta en el estudio? Muchas gracias, muchas gracias. Hemos escuchado el testimonio, vamos a quedarnos aquí en el estudio, pero tú quédate allí, por favor, conectada a la unidad móvil, porque en cualquier momento estaremos contigo de regreso. Astrid Hernández desde el Inasif. Y siempre en este tema, el cuadro clínico de las menores de edad trasladadas a los hospitales nacionales es crítico. La mayoría de las víctimas presenta quemaduras en tercer grado. Atrás de uno de los quemados, vamos a acercarnos un poco para poder observar, recordemos que son menores de edad. Acá en este instante viene también una ambulancia de un grupo de municipales. Carlos Soto, director del hospital Roosevelt, explicó que ingresaron 28 mujeres de las cuales una no presentaba quemaduras, pero sí posibles fracturas en la pelvis, al lanzarse del segundo nivel tras la desesperación que vivió en el incendio. Ya fui a ver a los pacientes que han salido de salas de operaciones, quemaduras severas en las vías aéreas, respiratorias. Eso nos da un pronóstico malo para este tipo de pacientes. Los otros pacientes, como les indicaba, tendremos que esperar para ver cómo evolucionan con la cuestión de sus quemaduras, que sí son profundas algunas, quemaduras en cara. Esto lo va a manejar la unidad de quemados con cirugía, ¿verdad? Y vamos a ver cómo salen los pacientes de esa situación. Se había indicado que dos de las jóvenes que presentaban cuadro clínico estable serían trasladadas al hospital de Amatitlán, pero fue desmentido por el director. Las menores son atendidas dentro del centro asistencial con el resto de jóvenes que presentan más de un 70% de estado grave. Además, informó que han solicitado apoyo para atender de manera adecuada a los pacientes. Estamos solicitando una ampliación ahorita de 3 millones de quetzales al ministerio. Prácticamente está aprobado y esto es para solventar este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque ahorita, como les digo yo, es una situación realmente no normal que entren 28 personas al hospital Roosevelt. Pero como ustedes vieron, la capacidad de resolución, más de esto creo que no tendríamos nosotros como un orden en atender a esta gente y más con este tipo de características, ¿verdad? En el San Juan de Dios, los médicos confirmaron que el 60% de los 17 pacientes ingresados presentan quemaduras de grado 3 y una joven de aproximadamente 17 años con grado 4. La desesperación se apoderó de los padres de familia de los menores recluidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ya que al no tener información sobre su condición, llegaron a los hospitales Roosevelt, donde hay 28, y San Juan de Dios, donde hay 17 recluidos. Familiares acudieron a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios en busca de mayor información sobre los afectados del incendio en el Hogar Seguro. Muchos desconocían si sus hijos eran parte de las víctimas de esta tragedia. La verdad, como no he tenido mucha comunicación con ella, entonces no sé todavía. ¿Qué sé yo? Que yo tengo una niña también, una niña especial en el hogar. Pero la verdad, como ella tiene 10 años, no sé si estará ahí también. Los padres de familia mostraban su desesperación por conocer los motivos y la lista de fallecidos y heridos de gravedad. Yo quiero saber cómo está mi niña, no sé nada de ella. Me dijeron que trajeron dos, una se llama Marley Marroquín y la otra se llama Mala Sofía. Unas están aquí, otras en el rústico, pero no sé cuántas hay aquí, quiero averiguar. ¿Y ella estaba en este hogar desde cuándo? Ella tiene un mes. Y no nos salen a dar información de nada. Incluso allá en el hogar seguro tampoco dan información. Fuimos, algunas personas fuimos allá y más bien nos tratan mal. Nos dicen a la señora aquí presente, le dijeron de que esperara, que no sé qué, o que fuera a averiguar, y eso no es así. Ellos tienen la obligación de darnos información sobre nuestros hijos. Tengo una niña de 15 años y dos, uno de 9 y uno de 12, y no me ha dado información, fui a San José Pinula y no me dejaron nada de información, me dieron. Y acá tampoco le han dicho nada. No, porque dieron nombre a las niñas que pueden hablar, las que no están por XX porque no pueden hablar. Estas personas exigen respuestas por parte de las autoridades, y en especial por la falta de acciones para hacer frente a los problemas previamente anunciados en esta casa hogar, que también había sido denunciado por UNICEF, pidiendo su cierre inmediato. Aquí en el estudio tenemos a Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, Julio Talamonti, analista, y Julio Rivera Clavería, analista. Con ellos vamos a platicar después de la pausa. Le invitamos a que nos acompañe y participe a través del hashtag Hogar Inseguro. Ya volvemos. Llegó el momento de analizar a profundidad esta tragedia en el hogar seguro. Bueno, aquí tenemos en nuestros estudios a Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, Julio Talamonti, analista, y Julio Rivera Clavería, también analista. Los tiene usted en pantalla. Empiezo de una vez con esta pregunta. Recién me acaban de escribir por las redes sociales una persona que me decía, Andri, es que en Guatemala no hay cultura de familias sustitutas. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué los jueces a la primera instancia, al primer plumazo, deciden institucionalizar a los menores de edad en Guatemala en vez de buscar otras alternativas? Y empezamos con el licenciado Rivera Clavería. Yo creo que uno de los graves problemas que hay es que efectivamente en Guatemala no hay una cultura de familias sustitutas y realmente el sistema de alguna manera lo impide. Porque los jueces tampoco revisan perfiles ni de las familias ni de los propios menores que han sido abusados para saber exactamente a dónde enviarlos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, tampoco existe la infraestructura en Guatemala que pueda separar a niños bajo protección, a niños transgresores o menores transgresores. Licenciado Dubón, ¿cuál es su lectura hacia esta institucionalización muy rápida en Guatemala? Bueno, primero quiero decir que Guatemala está viviendo una gran tragedia con la niñez. Y lo que pasó hoy en el hogar seguro es un reflejo de esa tragedia que está viviendo esta sociedad con su niñez, que lo que menos hace es proteger. Estamos frente a un sistema de desprotección con serias condiciones de desprotección a la niñez, lo que a la postre nos da crisis tan graves como esta. Hay que reconocer que el 80% de las violaciones sexuales se están dando en casa. O sea, la familia está proveyendo muchísimos casos y a veces los jueces no tienen alternativas ni tienen buenos auxilios en PGN ni en sus mismos auxiliares para tener las mejores opciones. Pero también les hace falta a muchos jueces un análisis más profundo si el separar a un niño de una familia es la mejor opción porque hoy vemos que hay niños y niñas que estaban siendo protegidos porque eran víctimas. Estamos frente a 20 muertos y no sabemos cuántos más porque la situación de muchas de ellas es grave. Y aunado a la pregunta que les hacía, ¿cuáles son las instituciones, licenciado Talamonti, que deben velar por las niñez guatemaltecas? Ahora menciono las instituciones, que obviamente estamos hablando en primer lugar de la Secretaría de Bienestar Social, que los tiene a cargo, ¿verdad? Estamos hablando de la Procuraduría General de la Nación, que tiene también la responsabilidad de velar por los menores. Estamos hablando de la Procuraduría de Derechos Humanos también. Pero rápidamente, aquí vemos una enfermedad social ante esta tragedia. No hay capacidad institucional ni siquiera de implementar protocolos adecuados, pero hay una enfermedad social que nos dice, cuando hablaban bien los colegas de las familias sustitutas, ¿cómo le voy a dar yo a estos niños que fueron violados o violentados por un padre, por un tío? ¿A quién se los doy? Si sufren violencia dentro de su hogar. Y número tres, los jueces de menores, al igual que los jueces de adultos, la mala costumbre es a lo más fácil, que se vaya para allá adentro, a este hogar seguro, mientras se averigua. Ahora, esto pareciera una tragedia anunciada, es el sentir de gran parte de la población, porque anoche ocurre un incidente. ¿Y qué pasa en ese lapso de tiempo que deriva, horas después, en algo que muchos dicen, pudo haberse evitado? Bien, Vanessa, sí, es una crónica precisamente, no de una muerte anunciada, literalmente. ¿Qué falló ahí? Falló muchas cosas. En primer lugar, ni siquiera solo de ayer, no me dejarán mentir, este problema viene ya de años, es un problema estructural. Pero entre las horas de ayer tarde, noche, hoy madrugada, y a las nueve de la mañana, como tú bien decías, Andri, ¿por qué yo no implementé algo? ¿Por qué no hice alguna situación? Estas instituciones que acabamos de mencionar, ¿en dónde estaban? ¿Cuál era su actuar? Porque ahora sí miramos un gran despliegue de otras instituciones, inclusive de policías antemotinos, cuando eso ya no sirve de nada. La tragedia ya se dio. Guatemala es reactiva y no preventiva. Y como experto en seguridad, licenciado Rivera Clavería, ¿qué opina usted de esto, de la reacción que se está dando, quizá tardía? No, miren, yo creo que uno tiene que ser objetivo e imparcial en este análisis. El gran problema también es que no existen efectivamente protocolos y no existen manuales. Y normalmente se contrata a cualquier persona para ejercer como monitor o para ejercer como seguridad en estos centros. Por lo tanto, muchas de las medidas que podían suponerse que se debían de tomar, no sabían cómo tomarlas, por lógica. Entonces, es como cuando está ahí un motín en una cárcel, cuando ya estalló, ya no hay forma de controlarlo. Por lo tanto, yo sí creo que uno de los graves problemas es que no tenemos el personal adecuado para el manejo de estas instituciones en primer lugar. Y en segundo lugar, la infraestructura necesaria. Yo creo que eso es fundamental, separar a los menores que tienen que estar en resguardo para protegerlos, a los menores transgresores de la ley. Leónel Dubón, director de Refugio de la Niñez, usted que trabaja directamente con este tipo de casos, ¿qué acompañamiento considera usted que se le da a este tipo de instituciones para poder evitar que ocurra este tipo de casos? ¿Realmente hay una preparación a los monitores, a quienes trabajan de cerca con los adolescentes y los niños? Yo no quisiera caer en el error de culpar en este momento ni monitores ni educadoras, porque a la final siempre la pita se revienta por lo más frágil, dice un viejo dicho, ¿no? Yo creo que esta es una responsabilidad estatal en principio. Segundo, en el 2015, el Refugio de la Niñez presentó una denuncia cuando un adolescente mató a otro adolescente con una bufanda por una orden de la directora de encerrarlas en un sanitario. Estuvieron encerradas toda una noche sin el medicamento psiquiátrico. Las chicas que murieron hoy estaban encerradas y bajo llave. Es el sistema el que está fallando. Son nuestras autoridades las que no están haciendo lo que debieran de hacer. Es muy fácil culpar ahora al personal, pero ahí esto es más profundo. Nosotros hemos insistido, no solo el Refugio, sino que Ciprodeni, la Red Niña Niño, el Grupo de Organizaciones de Derechos Humanos, en que este sistema de protección de la niñez hay que transformarlo, porque tenemos instituciones que a veces llega buena gente, pero ya no son funcionales, la estructura no funciona. Yo escuchaba los gritos y lamentos de las madres exigiéndole a PGN que les devuelva a sus hijos y tienen toda la razón. Yo apoyo a estas madres exigiendo, porque al final, aunque hayan cometido errores en su familia, no esperarían que les devolvieran a una hija muerta y en las condiciones en que el Estado se las está devolviendo. Y hay muchos errores de todas las instituciones. No voy a dejar por fuera ninguna. En el 2015 se presentó una denuncia al Ministerio Público sobre la muerte de esta niña. No hay resultados todavía de esa denuncia. Se pidió la intervención de un juez, no hay resultados de este caso. Se notificó a la Comisión Interamericana, ni siquiera le habían dictado las medidas cautelares que había solicitado la Procuraduría de Derechos Humanos. Estamos hablando de una serie de errores de todas las instituciones que son corresponsables en la muerte de estas 20 niñas. Hay que pedirle cuentas a todos, pero al final yo también quiero manifestar que este es un problema de todos como sociedad. Miren los datos de violencia contra la niñez del año anterior. 79 mil niñas y adolescentes embarazadas, 7 mil 100 violaciones sexuales, 14 mil 800 denuncias de maltrato infantil, 6 mil 100 niñas desaparecidas, 809 niños y adolescentes muertos. Pero lo más terrible, Vanessa y Andri, tenemos del año anterior 29 casos de niños menores de un año que murieron por arma de fuego. ¿Qué estamos haciendo como sociedad en nuestra niñez? Es una tragedia lo que está viviendo el país. Está colapsando nuestra sociedad, estimados analistas. Si me permiten, vamos a hacer un enlace, Vanessa, con José Martínez, al Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. El reportero ha estado cubriendo este hecho y tiene más detalles para nosotros. Adelante, José. ¿Qué tal, Vanessa? Andri, muy buenas noches a quienes están en Estudio Central, nuestros televidentes. Es un gusto saludarlos. En efecto, nosotros continuamos en este lugar Virgen de la Asunción en San José Pinula. Es de hacer mención, como ustedes ya lo mencionan, pues ya están por llegar a las 8 de la noche, a las 20 horas. El fuerte despliegue policial aún se encuentra en este lugar. Los fiscales del Ministerio Público se encuentran procesando aún la escena del crimen. Ya la Secretaría General del Ministerio Público hacía mención entre 10 y 11 de la noche. Podrían estar finalizando las diligencias que los fiscales están haciendo en este lugar. Se encuentra también gente de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación. Entre algunos que quedan ya, varias personalidades se han retirado. Algunos diputados vinieron a este lugar, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades de la Cúpula de la Policía Nacional Civil también estuvieron acá en este lugar supervisando este operativo que dio inicio después de las 8 de la mañana. Nosotros precisamente estábamos en un enlace en directo cuando se dio la voz de alerta que había un incendio y desde ese momento empezamos a transmitir para todos ustedes estimados televidentes. Es importante hacer mención hasta este momento se confirma el fallecimiento de 20 personas. Hace algunos minutos se hablaba de una persona más fallecida en el Hospital Roosevelt. Esta es información preliminar que está en desarrollo y que por supuesto vamos a confirmarles en algunos minutos más. Pero se habla de una menor más fallecida ya con ella serían 21 jovencitas fallecidas hoy en el Día Internacional de la Mujer. Nosotros continuamos acá para verificar las acciones tanto de la Policía Nacional Civil como de fiscales del Ministerio Público en relación al proceso de la escena del crimen. Hemos podido observar también como algunos menores a criterio del juez porque hay un juzgado móvil en este lugar han sido entregados ya a sus padres de familia fundidos en un abrazo en suma alegría y llanto también de esperanza han sido recibidos por parte de sus familiares no así la parte contraria lastimosamente varios familiares de ya las jovencitas fallecidas han estado en este lugar han recibido acá la noticia del fallecimiento de estas jóvenes así el panorama de esta hora de la noche cuando ya están por ser las 20 horas continúa el operativo policial en este lugar y estas son las imágenes que tengo para llevarles a esta hora de la noche compañeros regreso con ustedes a Estudios Centrales José Martínez gracias por la información lamentaríamos tener que confirmar esta información preliminar de que una jovencita más ha fallecido vamos a irnos a la pausa comercial y en breve continuamos con este análisis y con nuestros invitados por favor quédense con nosotros continuamos hablando de la tragedia y de la trágica muerte de 20 jovencitas que fallecieron en esta jornada se presume que otra jovencita ha fallecido en uno de los centros hospitalarios nosotros estaremos confirmándole ya esta información de ser afirmativa pero platicábamos fuera de cámaras si realmente esto de alguna manera se podría corregir si hay alguna manera en que Guatemala pueda hacer las cosas diferentes y que se pudiera corregir este tipo de tragedias y no tener que lamentarlas y precisamente de eso estábamos hablando fuera de cámaras yo quisiera empezar con el licenciado Rivera Clavería ¿cómo se puede corregir este problema en Guatemala licenciado? ¿qué opciones hay para salir adelante y que el país no se quede estancado ahí? yo creo que yo creo que la primera opción es política entender que hay que darle sostenibilidad en el tiempo a los planes y los proyectos políticos no puede ser que cada cuatro años se interrumpan se corten y se empiece de nuevo en primer lugar en segundo lugar es un problema financiero es un problema financiero en el que hay que entender que hay que invertir en la niñez en que hay que invertir en la gente y en tercer lugar yo diría que el último problema es un problema de profesionalización y de capacitación en la medida que no se cumplan con todos esos con esos tres requisitos que son básicos y elementales en cualquier sociedad más o menos desarrollada para poder implementar modelos que sean prácticos objetivos y que den resultados el país no va a poder solucionar ningún tipo de estos problemas licenciado Taramonti nos plantea muy bien el licenciado Julio Rivera Clavería lo que hace falta para que funcione pero con lo que tenemos ahora habría algo más que agregar por qué más nos por supuesto en un mundo ideal claro lo que dice el licenciado Julio Rivera Clavería es lo que necesita Guatemala completamente de acuerdo pero como eso es lo que debería ser y no lo que tenemos con lo que tenemos no podemos esperar eso ojalá algún día se tenga ahora lo que hay que hacer es bueno veamos qué falló digamos a nivel interno habían protocolos sí o no pareciera que no y si los hay cuándo los ensayo qué hago si hay un terremoto qué hago si hay un incendio qué hago si hay un motín qué hago si hay una fuga porque es evidente que no están preparados para afrontar esa situación entonces con lo poco que tengo de alguna manera lo primero que hay que hacer es esa concientización y me gustaba lo que decía Andrea hace unos minutos también aquí es de poner las barbas en remojo hasta para el sistema judicial ya no se trata de solo estar enviando por enviar porque son personas y hoy fueron vidas las que se perdieron por supuesto y si me permite retomar ahí el tema del tema judicial con el licenciado Leonel Dubón primero licenciado Dubón yo quisiera que usted nos dijera a usted le acaban de confirmar que ha fallecido la adolescente número 21 entonces que usted nos cuente esa primicia y en segunda instancia que usted aborde el tema de los jueces porque hoy si llegan al hogar seguro virgen de la asunción y entregan a 50 niños a sus padres cuando lo pudieron haber hecho hace unos días o hace unos meses cuál es su lectura de estos casos la niñez no es importante en este país para nadie esa es su lectura decirlo el 52% de la población de este país es menor de 19 años eso no lo hemos entendido la clase política ahí coincido totalmente con el licenciado Claverí la clase política no ha priorizado acciones de la niñez si se pueden tomar acciones inmediatamente primero ha habido una discusión de varios meses en la comisión del menor y la familia y se ha hecho ya una propuesta de transformación del sistema hay que transformar el sistema no podemos seguir funcionando con instituciones y sin institucionalidad es necesario que Guatemala cree un ente rector de la niñez pero lo más importante para el Congreso tiene que asignar recursos y presupuesto a las instituciones de niñez si el Congreso no lo hace difícilmente se van a poder hacer cambios diría que ahorita es urgente la voluntad política de los diputados mañana hay una citación yo lo voy a pedir hay muchas instituciones citadas mañana al Congreso yo voy a pedir la transformación del sistema si no hay una nueva normativa que nos dé vida a ese nuevo ente rector que organice las instituciones hoy tenemos problemas entre las instituciones hay funcionarios de PGN o SBS o CNA que ni siquiera se hablan que muchas veces hacen acciones dispersas con el mismo niño o con la misma niña porque tienen incapacidad total de poder articular en cuanto a la pregunta de los jueces tampoco al sistema de justicia le importa la niñez hemos oído los datos de la misma si si respecto a la impunidad en delitos en general en el país que ronda arriba del 75% pero en delitos en contra de la niñez están en el 92% esto quiere decir que de cada 100 delitos en contra de niños solo está llegando a una sentencia 8 y 92 están quedando totalmente en impunidad o sea este sistema no responde a hacer justicia al resarcimiento de las víctimas y cuando llega nos ha pasado casos de violación sexual en baja verapaz en alta verapaz los casos son negociados y los violadores salen libres tenemos funcionarios dos concejales uno había salido libre el otro acaba de salir libre pagando fianzas habiendo violado niñas entonces ¿dónde queda el sistema de justicia? que el sistema de justicia también tiene una cuota grande de responsabilidad y se tiene que transformar por eso la importancia de las reformas constitucionales y no entramparnos en un tema que valoramos que se quiera incluir temas trascendentales para el país pero también valoramos que sigamos con otras discusiones porque no podemos seguir en comisiones de postulación entrampadas porque no funcionan tenemos que modernizar este sistema y sobre todo tenemos que entender que si no priorizamos acciones en la niñez no solo en la protección especial como lo que pasa hoy en el hogar seguro ¿cuántos niños y niñas están fuera del sistema educativo que están creciendo sin oportunidades? por eso las cifras de niños que se van a Estados Unidos ¿cuántos niños y niñas están fuera del sistema de salud y están muriendo? ustedes han coincidido en que las instituciones no funcionan que las estructuras no son correctas y que los protocolos no son correctos pero a mí me surge una pregunta las madres de familia y las personas que estaban cerca dijeron no les abrieron la puerta perdónenme si no comprendo pero no se requiere un protocolo yo desconozco si esto realmente se llevó así porque supongo que se van a hacer investigaciones ¿por qué no se abrieron las puertas? y solo perdona que te interrumpa solo tenemos 15 segundos para cada uno estamos en conclusiones el sentido común es el más común de los sentidos y a veces no se utiliza porque entonces si está esta emergencia abrimos la puerta y generalmente en este tipo de hogares hay campos hay áreas abiertas y aunque haya que abrir a la calle están los monitores para resguardar que no se vayan y aunque de alguna manera alguno se me esté yendo en ese momento primero protejo la vida porque por eso es hogar seguro no es hogar seguro para que se muera la niñez ¿sus conclusiones licenciado Dubón? terrible exijo respuesta a una investigación profunda del ministerio público y que todos los que resulten responsables sean ligados a proceso exijo también reacción del ejecutivo lamento las declaraciones del director de la policía donde culpa a los monitores y a las educadoras creo que no es correcto a estas alturas culpar a personas sin una investigación seria porque a la final simplemente se están buscando archivos expiatorios ante un sistema que no está funcionando sus conclusiones la niñez y la juventud es el patrimonio de cualquier país si no se cuida las posibilidades de que los países caigan al abismo son grandes es importantísimo que la investigación sea objetiva e imparcial el ministerio público tiene que tiene que hacer una investigación en el que efectivamente se demuestre que fue lo que pasó quienes son los responsables y quienes tienen que pagar por estos hechos pero no simplemente adelantar criterios de ninguna naturaleza como se ha venido haciendo las investigaciones hay que esperarlas y tener la paciencia para esperar la investigación oficial muchas gracias agradecemos a leonel dubón director de refugio de la niñez julio talamonti analista y licenciado también julio rivera clavería analista nos despedimos de este bloque vamos a la pausa comercial y en breve tendremos más noticias quedes en compañía de telediario y por favor participe con nosotros a través del hashtag hogar inseguro 1016 la procuraduría de derechos humanos interpuso una denuncia ante el ministerio público por desapariciones de niñas y adolescentes del hogar seguro virgen de la asunción los testimonios de las menores indicaban que eran sometidos a malos tratos alimentación deficiente manejo de drogas abuso por parte de otros internos y trabajadores e incluso explotación sexual y reclutamiento forzoso desde 2015 se han escapado del hogar más de 300 menores donde todavía siguen sin encontrar a 84 de ellos la PDH había reportado que también hay hacinamiento de internos por lo que deben compartir colchones e incluso cepillo de dientes diversas ONG habían solicitado el cierre definitivo de este lugar que muchos catalogan como infierno el hogar seguro virgen de la asunción ubicado en San José Pinula le contamos la historia el año de inauguración año 2010 fue inaugurado en el 2010 y actualmente es administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia la cual atiende a personas de 0 a 18 años atiende a menores víctimas de violencia física psicológica y sexual entre otros capacidad que tiene 400 personas pero actualmente hay 748 en este hogar se tiene como ya le dije un hacinamiento entonces hay una sobrepoblación de 348 menores de edad 18 adolescentes en correccionales 18 menores ya han estado en una correccional con problemas de adicciones 99 alertas albaquenes este año se activaron 99 alertas por la desaparición de menores de edad y fueron llevadas al hogar seguro hay 175 millones de quetzales asignados para la Secretaría de Bienestar Social que está a cargo del hogar seguro virgen de la asunción y tiene un presupuesto asignado como ya le dije para este tipo de manejos y para que el hogar seguro se mantenga funcional hacemos una pausa y volvemos ante la tragedia ocurrida en el hogar seguro el gobierno declaró tres días de duelo nacional las más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de las 19 niñas que fallecieron en este lamentable hecho así como también solidarizarnos con las familias y también con las niñas que se encuentran en estos momentos recibiendo atención médica en los hospitales nacionales a la pausa comercial y pronto estamos de vuelta con más y así nos vamos directamente al set de combate buenas noches adelante buenas noches adelante